Gracias. 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 Entonces, como les decía, está ese pequeño margen y una vez tengan ya sus lavachas, tienen que traerla, porque eso es obligatorio para todos, hasta para mí. Quiero ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya se me va a ocurrir el resto de cosas. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, una de las noticias que les tengo con esta materia es que probablemente aquí en la teoría, bueno, no probablemente, lo más seguro, es que la teoría de acá se haga de manera virtual dentro de un par de semanas. O sea, yo quedaría de avisarles, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica el hecho de hacer esta, solo la teoría, verdad?, de hacerla virtual? Acá en la institución, como algunos de ustedes sabrán, se manejan algunas carreras virtuales. Por lo tanto, tenemos una plataforma en línea donde la gente que está inscrita en esta modalidad toma los materiales y lo revisa, ¿verdad? Hay una serie de ventajas ahí, como la flexibilidad del tiempo y todo eso. Entonces, digamos que en la escuela de ingeniería eléctrica, ¿verdad?, que es la que pertenece a esta especialidad, nosotros queremos empezar a dar ciertos módulos semipresenciales. Entonces, lo que hemos decidido, virtualizar, entre comillas, es la teoría y esta materia ha sido una de las que, según reuniones que hemos tenido, se presta para dar la teoría de manera virtual. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, entonces, como les decía, lo que implica es que no van a tener que asistir todos los martes a las 7 de la mañana, estar aquí en clase y toda la cuestión, sino que al virtualizarlo, lo que implica es que yo le pueda subir el material a la plataforma, probablemente hice alguna evaluación, o si yo requiero que vengan para evaluarles algo, pues les digo. Pero, es eso más que todo, ¿verdad?, es que al ser la teoría virtual, ustedes tendrían la responsabilidad de estar revisando semana con semana lo que luego tendrían que poner en la plataforma, estudiarlo, ¿verdad?, si hay evaluación en hacerla, y todo sería en esa plataforma institucional, entonces, eso no es que vaya a ser a partir de la otra semana, porque todavía hay que hacer algunos preparativos, incluyendo gestionarles a ustedes, creo que no tienen corriente institucional ustedes, pero sí, sí tienen, ¿tienen o no tienen?, a vos para allá de eso, por ahí, bueno, ya empezamos. Entonces, bueno, si tienen coordenadas institucionales y esas cosas, con eso se utiliza, o si no, con el particular, bueno, yo les voy a enseñaros cómo se usa esa cuestión de la plataforma, entonces, como les digo, yo les avisaría, que por lo menos, un martes antes, ¿verdad?, de decirles, miren, el otro ya no vengan temprano, porque ya empieza a ser virtual, ¿verdad?, y ya lo voy a explicar, en su momento, cómo es esa cuestión, entonces, algunos, bueno, hay reacciones de todo, ¿verdad?, entonces, la mayoría seguramente va a decir, que che, ya no voy a madrugar, otros probablemente dirían, que huevame, o sea, ya me quitaron una clase, no sé cuánto sea, pero siempre hay gente, pero, ustedes vean la ventaja de todo esto, el hecho de dar, por lo menos, una teoría, de manera virtual, presenta ventaja, primero, está la flexibilidad, el tiempo, ¿verdad?, imagínense lo complicado que es a veces, con el tráfico de acá, de la ciudad, ¿verdad?, venir justo a las 7, pues ya hay una flexibilidad, lo otro, no necesariamente, es que van a tener que estar ustedes conectados a las 7 de la mañana, revisando la plataforma, sino que, eso lo pueden hacer, en la tarde, el martes, lo pueden hacer miércoles, jueves, viernes, como ustedes quieran, entonces, esa es la ventaja, entonces, esa es la ventaja, y también, que una nueva tendencia en la educación que se está tomando, bueno, yo no sé si alrededor del mundo, pero por lo menos en el país se ha hecho bien popular, entonces, si ustedes, supongan, ¿verdad?, proyectense, dentro de un par de años se gradúan de acá, todo bien, pasan a otra universidad, o se quedan siempre por acá, es bien probable que les toque llevar una parte virtual en su educación, ¿verdad?, por mencionar el nombre, ¿verdad?, para, sí, para que no sean indirectas, así como en el colegio, la Gaviria lo hace, la tecnológica lo hace, este, cuando lo buscan, no sé si lo hace, pero tiene su plataforma web también, o si no, bueno, me ha pasado también de que usan una plataforma de otro fabricante, digamos, por así decirlo, o sea, que no es institucional, sino que es como una empresa, cuestión para el estilo, para dar ciertas cosas de manera virtual, es decir, a lo que vamos, es que una de las ventajas de que vayan a tener esta experiencia de recibir la teoría de manera virtual, implica de que ustedes se van a ir acostumbrando a estas plataformas, entonces, este, vamos a tratar de ver de qué manera planificamos todo, para que, lo más probable es que a partir de la semana 3, 3 o 4, ya estemos ahí subiendo material, ¿verdad?, igual, como les repito, les voy a avisar con antelación cuando va a ser eso, así que, por el momento, siempre tenemos que venir los martes, pero, mi modo, eso fue un tema de virtualización, vale, la otra noticia, ¿verdad?, antes que se me olvide, el jueves, van a mandar a mí, a, bueno, no es que me manden, sino que yo me inscribí porque se me fue, y, mi modo, no me acordaba que tenía clase el jueves, entonces, pero es un congreso, ¿verdad?, una especie de evento, pleca, foro, donde van a hablar de, o sea, si van, van a hablar de algo útil, pues no crean que voy solo a comer, voy a aprender y con eso, no crean, fíjense que, este, paréntesis, de las cosas a las que me mandan, siempre trato de mencionarle algo a la Mara, a los estudiantes, los estudiantes, porque yo considero que es bien importante de que, si bien, o sea, si bien hay tecnologías de punta que a ustedes no se les enseñan por diversos motivos, ¿verdad?, uno puede ser desde lo complicado o complejo que puede ser un tema, hasta la infraestructura que se necesita, por lo menos a mí me gusta mencionarles algunas cosas que voy aprendiendo para que los conozcan de nombre, yo siempre digo, para que no los agarren en culpa, ¿verdad?, porque cuando uno va iniciando en su camino de formación, es bien fácil que lo alucinen, o sea, a mí me pasó, cuando yo estudiaba acá, tenía un profesor que años después, yo me quedé un pajerazo de primera, el que fui, pero es bien fácil que lo alucinen a uno, o sea, para contarles la experiencia, ¿entendés? Esa es de la que más me acuerdo yo, porque yo estaba en ese momento así, pitre, impactado, yo estudié técnico en redes acá, entonces, la primera materia que uno lleva cuando estudia redes, se llama interconexión de medios físicos e inalámbricos, que no es más que ir a hacer un par de cables, aprender a hacer algunas pruebas de redes, etcétera, la cosa es de que el tipo estaba hablando de cómo se usa la fibra óptica, y que no sé qué, y que la fibra óptica es bien delicada, y todo así, va anotando, todos, la cosa es de que el tipo empezó a contar la historia de otra persona, que estaba manipulando fibra óptica, y nos dice, y con eso hay que tener cuidado, porque esta persona respiró de los, o sea, algo de fragmentos de fibra óptica, algo que se había quebrado, y que le perforó los pulmones, y que hubo un sangramiento interno, hemorragia, y el tipo se murió, y todo es así, ¿verdad? Entonces, ya habiendo después, último, que no, pues la fibra, si hay que tenerle cuidado, porque, o sea, al ser vidrio, si se quiebra, arruina la transmisión, ¿verdad? Pero no es que ustedes van a inhalar, ¿verdad? Y van a, van a sangrar internamente, y se van a morir por trabajar en fibra, ¿verdad? Entonces, es infácil que alucinen a uno. Entonces, trato de transmitir esas cosas, entonces, bueno, volviendo al tema, bien, bien atrás, este jueves no voy a estar, y ese día creo que hay práctica con tu grupo, ¿verdad? Con el A y el C, ¿sabes? A y B. Bueno, la cuestión va a ser esta, para esta semana, no va a haber práctica para nadie, ni siquiera para el C, que le toque el viernes, va a haber práctica para nadie, de manera que la próxima semana podamos empezar todos en el mismo tiempo, pero, al final, de toda la chachara que les voy a dar ahora, les voy a decir, ¿qué les voy a dejar, verdad? De manera que vayan investigando, este, vayan viendo un par de cosas para que ya entremos en materia la otra semana. Eh, dale. En ese caso, no vendríamos los del grupo A, porque son las historias del viernes. El viernes, ah, pues el fin de semana largo, bien, pues. Bueno, el jueves, ¿qué? El piso de eso viene, más, que bueno, fin de semana largo, pues. Bueno, ya ven, regalo de 14 de febrero, pronto. Uy, no se olviden de mí en la evolución. Vale, este, entonces, les repito, y si quiero ver, ya voy a pasar listo, porque se me había olvidado, pero, este, si hay alguien que no está, y se lo pueden, le avisan, ¿verdad? Y le dicen de qué, esta semana no hay práctica para nadie. Conmigo, ¿verdad? Conmigo. No, es que, no es que no haya nadie allá en el departamento, o sea, si ustedes tienen actividades con otro profesor, con, con, no sé, con, no sé, con, no sé, con la gente de básica, ni modo, le agregaron, pero conmigo, sí, verdad, no hay nada de, de esta materia, porque de lógica, si hay, no me acuerdo a qué grupo es el que le doy, de lógica, creo que es el que, pero ahí nos vamos a estar viendo, lógica de programación, quiero ver. ¿Qué pasó? No hay clase al jueves. ¿Qué pasó? No hay clase al jueves. O sea, ahí. ¿Cuántos? No hay clase al jueves. Eh, pero, solo de, solo de esta, mira. Esta es la que no va a ver, oíste. Ah, sí. Esta de acá. Las otras, que tengas, sí. 16. Creo que todas sus materias menos circuitos duran 16 semanas. Circuito dura 10, o sea que, después de la décima semana, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí ya fue el Vila, no está pasando, está ahí, está. El primer día. Ah, bueno. Son bastantes, ¿verdad? Así que, de todas formas, vamos a hacer la dinámica preferida por toda la gente, que es presentarse, pero, primero le voy a pasar listo. Ah, que yo no me lo puedo, bien. O sea, yo me voy a pasar listo, pero, ¿cuántas ahora? Sí, 14. ¿Ahí lo puedo? Sí, 14. No, sí, 14. Ah, no, sí. Aguilar Chávez. Aguilar Quintanilla, hoy sí, va. Un sol Aguilar, ¿verdad? Marroquín. Tocaron, va. Sí. Si. Siempre uno vacila en la aula de la que... pero como no me molesta caminar Andrade Arevalo Maya Ábalos Guerrero Ávila Pilia Pilia o Pilia Pilia, perdón Lo siento Benítez Baires No, yo, yo Tenía Larva Hace rato Lara Chávez Vásquez Estamos, el amigo de Diego Morales Chinchilla Torres Estamos, Chinchilla Socando Cuarto López Trespín El conocido de Lili Sí, Lili Cervas Ahí está, la cara de temor Escalante Mejía Bien vigilado Giron Pérez González Torres Guardado Vásquez Guzmán Lemos Carlos Hernández Rivas Raúl Canta Verde Alfarro Cál Leal Marroquín André Estamos Leiva Álvarez Lira Mejíbar Salomón Ustedes son chéreos Creo que los vi muchos En la fila López González Marlon Salomón Tatia Martina Ortega Demis Macín Núñez Mejía Cruz Mónica Miranda Chacón Nelson Molina Daniel Ernesto Oporto Ganusa Gerardo Vos Varedes Santa María Quintanilla Espinosa Ramírez Galdámez Rivas Rodríguez Romero Albanes Oscar Albanes Romero Albanes No Ha venido Samos Sánchez Girón Amiga de Kevin Sí, ¿verdad? Torres Cuella Torres Ramírez Trigueros Álvarez Estamos Trigueros Patizón Velázquez Cabrera Vale Este Quiero ver Bueno Le hice la pregunta ¿Verdad? Cuando la entreviste De que Esperaban de la carrera Y todo eso El año pasado También Lo hicimos con toda La Mara de Harvard Hubo respuestas Interesantes Porque Les cuento El año pasado No hice yo Las entrevistas Entonces No sabía ¿Verdad? Y toda la Mara Ahí se empezó a confesar De que Yo pensé que veníamos A ver Excel Se dieron cuenta De otra cosa ¿Verdad? Entonces Bueno Ayer Estuvieron ya en circuito ¿Verdad? Ayer tuvieron un acercamiento ¿Qué otra materia han tenido Hasta ahorita? Solo eso Lógica Pero solo como 10 minutos Ah hombre Ah Ah De verdad Solo 10 minutos Lo que pasa es que No está dando la charla De inducción Ah Si verdad Si bueno Aquí solo vamos a tener Como 10 minutos No tengan prisa No tengan prisa Por hoy va Este Bueno De todas formas Vamos a hacer Otra vez La típica ¿Verdad? O sea Porque yo acá Le acabo de decir Su actividad Después Pero No O sea Va a tener que presentar Y Este La de siempre Digan como les gusta Que les digan Y Quiero ver Otra cosa Bueno ¿Saben qué? Vamos a sacar las banderas Van a decir su nombre Como les gusta que les digan De donde vienen O sea De que institución Vienen Pero No el barrio El que representan Sino que De que institución Vienen Este Y ¿Saben qué? Comenten Comenten A todos Que les llama O que les ha llamado La atención De esta carrera En las 24 horas Que han empezado Con nosotros Así que ¿Qué? No No Yo vuelvo No Yo vuelvo No Empezamos por allá ¿Qué? ¿Qué te decía? ¿Está bien? Ahora Si puede Si no Buenos días a todos Mi nombre es Eduardo José, me gusta también en Eduardo, vengo de Quintobe y lo que me gusta en la carrera es que es interesante y me gustaría aprender acerca de esto. Así que es árbol. Está bueno, gracias, David. Mi nombre es Nelson, vengo de Terminato, me gusta que me llaman Miel, y lo que me llama es el momento de ver el tema sobre el control, sobre las pruebas, para, para, para. ¿Qué va? Bueno. Hola a todos, les doy mucho gusto, mi nombre es Oscar Almeida, me gusta que me ha ido. Oscar, lo que me he llamado durante mi carrera es esta materia que están viendo, ¿ya te voy a llamar a hacerle la atención? Ay, eso que no hemos visto nada. Es que no hay nada, 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 es que no hay nada. Solo el nombre, es que es un nuevo, eso. Me llega. Oscar. Vale, gracias, dale. Buenos días, mi nombre es Cristian Alex y yo me llamo Cristian, me llamo Cristian, me llamo a la carrera de Soledad, me llamo a la carrera. Cristian, ¿de donde venís? De la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Estimo a mostrar, solo eso ahí. Dale. Buenos días, ¿cómo es? Gente, 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 vengo de ayudar. Lo que me gusta de esta carrera es la informática, la informática, la informática y la computadora. La informática y la computadora. Ahí vamos. Buenos días, yo soy Jorge, me gusta comer en Alexander y, bueno, me voy a hacer metodologías en la PIA y lo que me gusta de la carrera es lo de mantenimiento de computadora y arreglado a la final de computadora. Hey, cuidamos el mobiliario de la institución. ¿Qué es el nombre de David? Me gusta que me diga David, hijo de Ciencias de San Francisco y de San Francisco. Lo que me amó la atención fue, bueno, ¿qué es mantenimiento? Mantenimiento, vamos. Vamos a ver. Bueno, aquí hay mi nombre es Rodrigo Andrés y me dice que diga Rodrigo. Y no sé lo que me interesa, pero lo voy a ver en este sitio. Sí. Hola. Sí. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, no sé si soy de Alfa y me gusta de la carrera. Y me gusta mucho que mi amor es la condición de esta carrera que yo hace, el año pasado con un curso de mantenimiento y me gustó. Con la entonces cuando me presentó de lista y todo eso, pues, me quise meter. Claro. la parte de mantenimiento bueno, bien a todos me llamo Saúl Pelá me llamo Saúl vengo de la gaviria y me llamo y me gusta la carrera pues si, la parte física también de la muerte la parte de mantenimiento la historia muscular es mantenimiento dale buenos días, me llamo Odir Benítez me gusta que me digan Odir y yo vengo de la Universidad Nacional lo que me llamo lo que me llamo la atención de esta carrera fue que acá se iba a impartir la parte práctica dale buenos días, yo me llamo Javier Edgardo donde estudiaba antes me decían Trigueros pero sinceramente me da exactamente igual como me digan el nombre de mi instituto era el Instituto Nacional General Orlando José Arce y lo que me llama la atención del hardware computacional es que es algo práctico que me puede servir para trabajar por mi cuenta bien, buenos días mi nombre es Jordi Croy Chávez Vázquez vengo de Complejo Educativo Cantón, El Sonsal lo que me llamó la atención de esta carrera es siempre como la práctica porque esta carrera está orientada más que todo a la práctica mantenimiento y reparación además de eso la actualización de software y la otra es que me gusta que me digan Croy, mi segundo nombre y también Croy nos puede decir los puestos de conchas Chinchilla me gusta que me digan, ya sea por mi nombre o por mi apellido y yo vengo del colegio Arce Jeriel y lo que me llamó la atención de esa carrera, por decirlo así es la parte del mantenimiento de los computadores buenos días, mi nombre es Kevin Cotto me gusta que me digan Cotto vengo de Lama Ferrer y lo que me llamó la atención es el mantenimiento mantenimiento, ok tengo el nombre de los cuales te reciben me gusta que me digan Cotto me gusta que me digan Cotto y lo que me llamó la atención es que es electrónica para nada de la informática dale buenos días, mi nombre es Kevin Cotto me gusta que me digan Lenny vengo aquí de Mañan que le diga la carrera porque me da mucho tiempo Chivo buenos días, me llamo a Denny Martínez me gusta que me digan Denny vengo de la Romero Ferri y lo que más me llamó la atención en la carrera es el mantenimiento y sobre los circuitos y sobre sin termos Chivo buenos días dale, dale, dale me llamo de DTI mi nombre es Marlon Ulises lo que me llamó la atención de esta carrera fue la parte de programación y electrónica estos días en el instituto nacional de Amian Villacorta y me gusta que me llame Marlon si querés DTI también no, pues si, está complicado el tráfico mi nombre es Eli Guerrero me gusta cambiarme en Erick vivo del colegio Cingeriel y lo que me llamó la atención de hardware es la amplia variedad de temas que se llevan ok, muchas gracias dale, dale nada yo me llamo Samuel Valdizón y salí de aquí mismo de Elick en el 2003 hace como 15 años y saqué la carrera de sistemas y redes y hoy quiero estudiar la carrera de hardware porque quiero aprender a hacer hardware y aprender electrónica porque con esas dos cosas tiene uno la parte como más importante una de las partes más importantes y altas de la electrónica aplicada por ejemplo hacer tarjetas PSI eso es lo que quisieron ya vamos a hablar de qué es PSI verdad para que, para el reproductivo ahora en un lenguaje extraño ya vamos a hablar dale Orellana dale dale buenos días mi nombre es Rodrigo me gusta que me digan Rodrigo aunque bueno, cuando yo estudiaba antes me decían Kenichi este, si yo me puse el apodo yo mismo me comenzaron a decir así así que nadie me lo puse por si preguntan eh vengo del centro de Escuela Rinza eh soy de Santa Ana y y ah y me gusta el hardware por la parte del hardware porque excelente gracias dale mi nombre es Antón, buenos días mi nombre es Elci Magdalena Avila me gusta que me digan Elci vengo del Instituto Nacional de Izaico y este elegí esta carrera porque la verdad me llama bastante la atención y si quiero aprender mucho sobre lo que es el mantenimiento de la computadora y mi nombre también dale buenos días yo me llamo Amiga Ima me gusta que me digan quiero aprender del mundo la verdad de todo bien dale buenos días mi nombre es mi nombre es Kevin Crefín me gusta que solamente me digan el apellido Crefín nada más vengo del ITE y lo que me gusta de esta carrera es la electrónica y la información gracias vale buenos días mi nombre es Raúl Lenol me gusta que me digan Lenol o Raúl como me traduces vengo de mi colegio de Espiritu Santo y lo que me llamó esta carrera es la parte electrónica de Espiritu Santo yo no te entrevista a Guobo si ¿te envié a Guobo? ¿te envié a Guobo? si estaba enfermo ese día dale mi nombre es Kevin Ocilla mi nombre es Kevin Ocilla yo soy Julina Martí vengo de la Instituto Nacional de Ángel del Público y la enseñanza de esta carrera porque estoy aprendiendo a armar y armarme como computadora bien dale mi nombre es Daniel me gusta que me digan hace rato bien vengo del INDI lo que me llamó la atención aquí fue lo del circuito ya que quisiera aprender un poco más de electrónica bien para acá buenos días mi nombre es Gabriela Manía mi nombre es Gabriela Gabriela que adaptó vengo del Nacional de Comute y lo que me gustó fueron los sistemas digitales para llegar a estar con la física de Faro buenos días a todos mi nombre es Kevin Leibach me gusta que me digan mi nombre es Daniel como Leibach mi apellido vengo de Lucca me es Santa Ana y me gusta esto por la electrónica y el hardware también electrónica muy bien dale buenos días mi nombre es Alexander mi nombre es Alexander mi nombre es Alexander o mi seguido vengo del Instituto Nacional de San Cristalpa y lo que me llamó la atención es el mantenimiento de los sistemas digitales buenos días mi nombre es Alexander me gusta que me digan quizá lo que me gustó fue lo que es el circuito electrónica combinada con la programación y vengo del Nacional de San Cristalpa y vengo del Nacional de San Cristalpa bien dale del Departamento hola Buenos días a todos y pues le llamo Freddy León, le llamo Freddy y pues la carrera me gusta ya que desde pequeño siempre me ha interesado la parte del mantenimiento y me ha querido aprender más. Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Muglino, voy a estudiar en el colegio Corazón de María y lo que me interesó de esta carrera es que no solo me ha agregado a los entendimientos sino que también a la electrónica. Buenos días, mi nombre es Estefania Juárez, me gusta que me digan dejo, tengo el Instituto Técnico de Contreras del ITI, también la carrera me ha dado bastante porque aparte de poder dar mantenimiento a la computadora podemos dar el sistema de mantenimiento al software que es la actualización de sistemas e instalación de dispositivos. Bien, gracias. Buenos días, mi nombre es José Miguel González, vengo del Instituto Nacional de Colonia Valle del Sol en Europa y lo que me llamó la atención de la carrera es tanto la parte de la electrónica como el mantenimiento de software y hardware. Buenos días, mi nombre es Caleta Muglino, me gusta que me digan Ramírez y Caleta, vengo del Instituto Nacional de Colonia Valle del Sol en Europa y lo que me llamó la atención es que toda la circuitería atendemos sobre los circuitos y sobre el campo. Bien, gracias. Buenos días, yo me llamo Jonathan, lo que me llamo Jonathan, lo que me llamó la atención aquí fue lo del mantenimiento, vengo del completo educativo de Carmelo y de Azurapá. Bien, y por Hamra también. Buenos días, mi nombre es Katia Alexandra, me gusta, no sé, me pueden decir Katia o Alexandra, vengo del completo educativo de Azurapá, y elegí esta carrera ya que ya tengo un poquito de conocimiento más que todo en los software, entonces me quiero especializar en el área de hardware, así tendrían un completo. Bueno, muchas gracias, ya se conocen medio, yo me voy a ir aprendiendo su nombre, verdad, en el paso, si me lo voy a ir a aprender todos, pero no para la otra semana, vamos por partes, pero si, lo voy a ir a ubicar, y de hecho es bien chistoso porque en las reuniones, siempre tenemos reuniones ahí en un árbol, verdad, todos, o sea, bueno, ahorita no han conocido ustedes, el profesor Carlos Grande, pero ya lo van a conocer, sección C. Bueno, entonces nos reunimos con profesor Juan José, con profesor Carlos Grande, yo, verdad, ahí estoy, y entonces es bien chistoso porque toda la vida que pasa algo, ah, sí, tal, tal, y tal, digo, esta y esta cosa, y todos se quedan así como, ¿quién es? Entonces, si no puedo su nombre, yo sí lo digo, y sé bien en qué hablan, así que, este, ya me voy a aprender sus nombres. ya se dieron cuenta de que yo a veces ando relajando y toda la cuestión, verdad, eso es como para para que no sea tan tan mía de la clase, verdad entonces, digamos una de las reglas base es de que si podemos, vamos a relajar y toda la cuestión, pero siempre hay que mantener, como les digo la fiesta en papas, o sea no se vayan a salir del cuacado, o sea pórtense decente y tranquilo, verdad igual, este digamos que yo trato de dar bastante apertura en clase verdad, a que ustedes puedan, no solo participar sino que también si tienen alguna observación, algo que quieran compartir, verdad, o sea por decirle algo, estamos viendo que se yo, Valmizón de repente mencionó algo de tarjetas PSI, verdad, y supongan que yo en la clase también lo dije y alguien no sabe nada del tema, o alguien sabe un montón del tema y quiere compartir algo que no se ha dicho y considera importante, ustedes siempre tienen la apertura levantando mano, hacen su comentario igual, si tienen idea de algo, o sea vamos viendo alguna cuestión y se les ocurre algo o en su investigación les ven algo que quisieran que abordáramos en clase pueden decirme y si da chance damos el espacio, verdad entonces esta cuestión es de que ustedes se involucren también porque no es no es solo de o sea de que yo les pueda dar la clase y ustedes solo van a copiar sino que es de retroalimentarse vale quiero ver le iba a decir ah con respecto a esta materia vale siempre pregunto que les llama la atención de la carrera porque la tendencia se mantiene la verdad la mayoría de ustedes viene pensando en la parte de mantenimiento está bien esta materia no lleva nada de mantenimiento en el sentido de ir a desarmar y toda la cuestión sino que acá lo que vamos a estar abordando son cuestiones de sistemas operativos entonces el año pasado la manera en la que se trabajó esta materia es que la mayor parte posible en unas 10 semanas un poquito más de la mitad fue en Windows entonces y la otra las otras 6 semanas o depende como lo ve a ustedes puede que se les dé un poquito más de Linux pero personalmente yo trato de si o si meter el tema de Linux en esta materia ¿por qué razón? primero porque como ustedes bueno ustedes lo dijeron verdad están pensando ya en trabajo a pesar de que llevan un día aquí está perfecto no hay problema entonces últimamente el software libre empieza a sumar bastante importancia en varios lugares de trabajo o por lo menos en instituciones de gobierno no crean fíjense que el año pasado yo fui a pagar la renta ¿verdad? allá en el Ministerio de Hacienda ellos estaban usando una distribución que se llama Linux Win y esa es la que le dejaban a los usuarios finales ¿por qué? ¿por qué razón? lo vamos a hablar dentro del transcurso de la materia pero imagínense una licencia de Windows ¿cuánto cuesta? ¿tienen idea? ¿el qué? no hombre estoy grabando no por eso te pueden meter presos ¿o qué? ahí va con el cordón Max para compartir entonces una licencia de Windows dependiendo de cómo la compren puede andar hasta como por 150 dólares pero lo que pasa es que acá activador para el activador no pasa nada pero en una institución seria que recibe auditoría y toda la cuestión ustedes tienen software pirata y le va a caer a un montón de gente ¿verdad? entonces ¿qué pasa? invertir en licencia de software es carísimo y ¿qué es lo que hacen la mayoría de instituciones? por ejemplo el Ministerio de Hacienda lo que hacía era montar una aplicación web ¿y qué necesitan para montar una aplicación web? nada más tener un navegador para los usuarios finales no necesitan una plataforma específica de software entonces lo que hacen es poner Linux de manera que con el Firefox ¿verdad? ya se abre la aplicación web y se ahorran muchísimo costo en eso pero ¿qué pasa? si ustedes estuvieran en el Ministerio de Hacienda también la UCA tiene bastantes máquinas que tienen que tienen Ubuntu y no sé otras instituciones así esas máquinas en algún momento van a necesitar como mínimo instalar actualizaciones y si ustedes no están acostumbrados al entorno de Linux ya llevan una desventaja entonces en esta materia trato de meter yo esa parte de Linux completamente de Ubuntu no sé si alguien ha tenido acercamiento con software libre acá solo Centos este ¿cómo es tu nombre? ¿por qué? ¿por qué? aquí hay un par de gente la gran mayoría no ¿verdad? entonces vamos a ir aprendiendo un poco de estos sistemas de Linux entonces como les digo va una parte de Windows una parte de Linux y ¿qué es lo que se va a ver en Windows principalmente? la configuración del sistema operativo pero primero se va a conocer el entorno ¿verdad? porque aunque no lo crean no hay mucha gente que le dé curiosidad a saber qué hay en el panel de control por ejemplo ¿sí? ¿ustedes viven de una versión de Linux? miren ah sí ya le puedo decir el sistema de evaluación aquí en la materia ¿verdad? pero el año pasado hicimos una actividad interesante que lo que hicimos fue que yo formé grupos y esos grupos tenían la libertad de exponer acerca de la distribución de Linux que se le antojara y trajeron algunas bien interesantes unas que yo no conocía entonces distribución de Linux se van a dar cuenta de que hay casi infinidad ¿verdad? de bien es una es de las más populares entonces este como les decía ¿verdad? que vamos a estar viendo la parte de Windows esa parte de configuración que cosas hay en el panel de control la cuestión de donde ver los drivers que tenemos ir actualizando los drivers vamos a ver también la administración o sea como se administran los servicios en Windows que podemos ir deshabilitando administración no cuenta de usuario en la siguiente pero vamos a ver también las configuraciones de arranque los modos en los que puede arrancar Windows modo prueba de fallos por ejemplo modo de video base también hay una cuestión que que me interesa y es que hagan instalaciones duales o sea instalen Windows e instalen Linux en una misma en un mismo disco duro ¿verdad? eso implica tema de particionamiento el sistema Linux vamos a conocer que es lo que necesita ¿verdad? que tipo de partición necesita vamos a hablar solamente de particionamiento también o sea esta cuestión como lo dice la materia es de sistemas operativos o sea puro software pero no es programación porque para programación ya llevan una materia y no tiene nada que ver con mantenimiento porque eso es el otro ciclo ¿verdad? que ya van a ir a desarmar y lo que les gusta ¿verdad? entonces acá es más que todo empezar a a trastear por así decirlo el sistema operativo entonces vamos a estar haciendo eso vamos a estar trabajando en el laboratorio B201 y allá lo que vamos a estar trabajando va a ser con máquinas virtuales ¿alguno de ustedes han trabajado con máquinas virtuales? sí ¿cuántos? ¿cuántos? levanten la mano por favor estamos un poco acostumbrados a eso la mayoría no han trabajado con máquinas virtuales pero en todo caso lo que vamos a estar usando en este programa es VirtualBox VirtualBox este es de descarga gratuita ustedes lo pueden descargar en su casa pero ¿qué necesitarían para montar una máquina virtual? es la ISO o la imagen del disco de instalación de un sistema operativo ¿verdad? entonces eso se les va por allá pero si quieren empezar a ver en YouTube hay un montón de videos de eso ¿verdad? si quieren empezar a ver videos acerca de VirtualBox para saber ¿verdad? de qué se trata pueden ver algunos este y ya se van a dar cuenta ¿verdad? no sé cómo van a estar trabajando con eso de ahí quiero ver si hay otra cosa por respecto a la materia ¿verdad? bueno este según veo ah porque este es el mítico cuaderno azul donde notaba todo lo que íbamos haciendo en esta materia como les digo se van a ver bastantes cosas acerca de particiones se va a hablar un poquito del mantenimiento que se tiene que dar al sistema por ahí lo mencionaron ¿verdad? eso implica de fragmentar los discos si no han escuchado qué es vamos a aprender qué es la de fragmentación de discos se va a hablar un poco de la limpieza de cookies archivos temporales tiene que ver también bueno como les decía con los drivers vamos a hablar de sistemas de archivos que implican cuestiones como el formateo por ejemplo y por qué el formateo tiene que ser lo último que ustedes hagan cuando sean personal de soporte técnico por ejemplo extrañamente eso es lo primero que la Mara hace va a formatearla pero no verdad el formateo tendría que ser lo último ante un problema hay una cosa bien importante que vamos a hablar y es del arranque propio de Windows o sea los stories de arranque Windows utiliza algo para arrancar que se llama Boot Manager entonces como parte de esas como el módulo se llama instalación de sistema operativo ustedes dirán pero instalación qué ciencia tiene va siguiente 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 y es tu la instalación tiene es cierto no tiene mucha ciencia cuando solo le damos siguiente pero cuando nosotros tenemos que administrar un disco duro de manera de tener alojado más de un sistema operativo si tiene su ciencia porque hay que tener algunos criterios acerca de las cosas que podemos o no instalar en el disco y también cuando hay más de un sistema se utilizan estos gestores de arranque si nosotros instalamos más de un Windows por decirle tienen Windows 7 y tienen Windows 8 en una máquina extrañamente lo tienen no sé por qué entra en juego una cuestión que se llama Boot Manager que es propia de Windows y ese gestor nos permite elegir qué sistema queremos arrancar ahora eso se puede editar y también se puede editar con otros sistemas de Windows pero qué pasa si ustedes tienen un Windows y tienen un Linux ahí vamos a ver otra cosa que entra en juego que se llama Group y el Group también le va a permitir gestionar todos los sistemas que ustedes tienen instalados de manera que ustedes puedan elegir cuáles que van a arrancar entonces vamos a hablar un poco de eso también que otra cosa a pesar de que eso le corresponde al siguiente módulo pero de todas formas vamos a hablar un poco del control de cuentas de usuarios y de grupos en Windows de manera que se puedan habilitar algunas cuentas perfiles y cuestiones por el estilo en la parte de Linux a mí me gusta detenerme bastante porque primero a mí en lo personal sí me gusta usar Linux y segundo por lo que ya les comenté las grandes ventajas pero el hecho de que Linux por ejemplo sea gratis implica de que no toda la gente lo va a poder usar no sé si correctamente pero no va a poder llegar o sea es menos amigable que Windows a pesar de que hoy en día Linux ha cambiado bastante entonces vamos a aprender bastantes comandos de la terminal de comandos de Linux y es bien importante que le pongan atención a esa parte porque imagínense que la mala de segundo nada menos ayer llevaba una materia que se llama programa de no sé qué diablo que la da Carlos Grande y la cosa es de que cabral Carlos Grande patada al pecho vamos a ver aquí hay un ejercicio de Linux ya me dijo Mata que les enseñó toda la mala de ganada entonces por esa razón entonces ponganle bastante atención a esas cuestiones que vamos a ver de los comandos de IN bueno creo que solo es eso eso es en cuanto a la materia verdad ahora con respecto a las evaluaciones ya les digo ya les digo que tengo que buscar no tenía eso aquí está vaya este esto puede ir cambiando ¿verdad? pero de todas formas vamos a hablar un poco de sistema de evaluaciones recuerden que esta materia como todas lleva un componente de teoría y un componente de práctica ¿verdad? entonces la teoría vale 30% vamos a estar por acá 20% o la práctica vale 70% esto no es para que se descuiden ¿verdad? sino que el hecho de que la teoría valga 30% y la práctica valga 70% es para que se esfuerce bastante en la práctica ¿verdad? ah ¿por qué? ah porque antes de entrar a esto quiero mencionarles algo miren la materia así se lo digo o sea ¿para qué? ¿por qué mentir? ¿por qué engañar? ¿verdad? la materia es bastante sencilla entonces tendría que representar muchos problemas para ustedes sin embargo no se atengan a eso y no se atengan tampoco en el resto de sus materias yo creo que Juan ya se lo dijo ahora dejar una materia es atrasarse bastante tiempo no se lo comentó sí sí le digo ¿verdad? entonces se lo recalco yo no se confíen en ninguna de sus materias ni siquiera en las básicas porque la lógica muchas veces es hombre pero las básicas no voy a comer ¿verdad? entonces me pongo mejor en las técnicas o si no aún con las técnicas la segunda lógica ¿verdad? hombre pero si cuento nunca voy a hacer en mi vida ¿verdad? y la descuidan o la tercera lógica no hombre la del profe es tranquila ese es el que la paso y también ninguna de las tres lógicas funciona entonces y en lógica es lo peor entonces no se vayan a descuidar con esto de manera que no se vayan a atrasar porque ya de por sí este año ya amanecimos con un gran problema de gente que se atrasó entonces y que van y que van a graduarse en el mejor de los casos con ustedes ¿verdad? entonces no se atengan a eso o sea ahorita que están en segundo día ya empiezan a tomar conciencia de las responsabilidades que tienen acá así que tengan bastante cuidado con eso ¿verdad? acá estaríamos manejando en una proporción de 30 a 70 y para las dos digamos para las dos partes de la materia son cinco evaluaciones entonces este dentro de estas cinco evaluaciones el año pasado se trabajó de esta forma solo que no se desde el momento en el que estamos virtualizando no se esto probablemente pueda cambiar pero de todas formas le puedo decir el plan que tenía que quiero ver tenemos opciones vale probablemente acá si bien nosotros no acostumbramos porque es política de la institución ¿verdad? darle así papeletas con exámenes y toda la cuestión sino que es distinto de todas formas hay que evaluar lo que ustedes saben ¿verdad? entonces digamos que vamos a tener una evaluación uno y una evaluación dos que pueden ser cuestiones como qué sé yo una un pequeño examen en línea un control de lectura digamos algo que yo les deje este o de repente podemos estar hablando de qué sé yo un cuestionario ¿verdad? que lo tengan que hacer en grupo no sé todavía no he definido bien de qué estemos van a hacer esto porque hay que ver cómo vamos avanzando en la materia ¿verdad? pero el año pasado creo que uno fue de sistemas de archivos cuestionario hubo de sistemas de archivos y el otro les había dejado una especie de tabla ¿verdad? de comando y cuestión por el estilo que me entregaron ¿verdad? entonces por ahí están estas cuestiones o sea esto digamos que todavía estaría por definirse el tema de qué se va a tratar pero acá es lo que vamos todas estas evaluaciones van a valer 20% igual no es que venga yo un día y ya para el otro les pida cierta actividad siempre les aviso con antelación de qué se va a tratar todo por lo menos trato de darle unas dos semanas de antelación para que ustedes sepan qué es lo que les voy a pedir y tengan tiempo de hacer todas las cosas entonces habrían dos evaluaciones que pueden variar ¿verdad? en formato puede ser un cuestionario puede ser otra actividad ¿verdad? no sé no sé material que siempre les va a servir me gustaría que este año también volviéramos a repetir las exposiciones si vamos a ver de Linux ¿verdad? que repitiéramos esas exposiciones de ¿cómo se llama? de las distribuciones que hay entonces vamos a poner por acá una partida de exposición ¿verdad? esto lo vamos a hacer en este momento también va a valer 20% esta si va a ser de distribución ante Linux ¿verdad? ya cuando lleguemos a ese momento siempre les voy a avisar con antelación para que hagan los grupos para que tengan la distribución de la que van a hablar y el chiste es de que traigan distribuciones raras ¿verdad? para que nosotros vayamos aprendiendo que vayamos conociendo otras otras distribuciones que no siempre se mencionan vaya por decirles algo el año pasado tuve un grupo que me trajo una distribución que era solo para jugar sí en serio era una distribución que era nada más para levantar juegos y traía solo juegos juegos y juegos de por sí era bastante interesante otro grupo me trajo una distribución que usa la empresa Steam Steam creo que se llama ¿la han escuchado ustedes? Val 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 la empresa la empresa se llama Val la empresa se llama Val bueno la cosa es que estaba esta distribución de la plataforma Steam y ellos no solo expusieron la plataforma sino que como cosa interesante expusieron el modelo de negocio detrás de esa plataforma a mi me pareció excelente ¿verdad? hubo unos por ejemplo que me trajeron una distribución que ya no se siguió actualando o sea que murió hace como 8 años pero la actualizaron o sea hablaron de que fue lo que pasó después que decidieron dejar de darle mantenimiento a esa distribución entonces acabamos de ir por lo mismo ¿verdad? probablemente lo llame yo para que vengamos algún martes y vengamos a hacer esas exposiciones ¿verdad? y hay otra cuestión por acá quiero ver bueno acá hay dos evaluaciones que quedan como bailando digamos voy a poner por acá evaluación 3 para ver si podemos inventarnos alguna otra cosa sencilla de manera que el 60% de la teoría lo tengan regalado entre comillas ahora va a haber algo acá esta la vamos a poner investigación entonces hay una cuestión acá el año pasado hicimos un experimento con la gente que ahora está en el segundo año digamos en la continuación de esta materia fue en el segundo siglo y igual si ustedes tienen conocido les pueden preguntar yo les había dejado que hicieran una investigación a mí ya se van a dar cuenta que me gusta bastante darles libertades libertades de que ustedes vayan conociendo por su cuenta las cosas o sea no me gusta decirles tiene que ser acá ¿verdad? sino que me gusta que ustedes vayan descubriendo por su cuenta entonces el año pasado en parejas o individual se contaron todos y lo que hicimos fue que cada quien tenía que hacer una investigación esto no necesariamente va a ser así ¿verdad? se los cuento como para que tengamos una idea de que me te puedo pedir les había puesto yo cuatro grandes categorías de temas data les había puesto data center cloud computing y ciberseguridad les había dicho bueno tenemos esas cuatro grandes áreas ustedes van a elegir una de esas áreas y van a tratar de hacer una investigación en torno a esa y la forma en la que entregamos la investigación es en un formato de la plantilla de IEEE ¿alguien ha escuchado de este organismo IEEE? no nadie van a familiarizándose con estas siglas IEEE es la que oye la organización internacional de ingenieros eléctricos y electrónicos es como la FIFA de la ingeniería así así de grande no crean la IEEE tiene poder en el mundo entonces de la IEEE sale lo mejor y lo que pasa es que en el mundo académico ¿verdad? es decir en los países desarrollados y todos en las grandes universidades empiezan a publicar investigaciones acá estamos en el pañale en eso entonces la IEEE tiene una plantilla para publicar y todo y lo que hicimos esa vez fue hacer una investigación y ponerla ahí en la plantilla de la IEEE con muchas cosas que mejorar y a ellos se les va a pedir se les va a seguir pidiendo que hagan investigación y que hagan ese formato y todo pero el experimento sirvió para ir este ¿cómo se llama? para que ellos fueran adquiriendo competencias de redacción redacción de artículos científicos porque concretamente eso es lo que se piensa hacer y lo hablamos en las reuniones allá y también es algo que se pretende hacer con ustedes entonces esta parte de investigación a mí en lo personal me gustaría que siguiera como por esta línea a pesar de que estos temas no se abordan permítanme pues se va a llevar en el sector de la zona en el sector que se va a llevar a la zona de la zona de la zona en el sector eléctrica Gracias. ¿Qué grupo es el que tiene práctica de lógica con él el jueves? A saber, ¿han visto? ¿Ese sí grupo C? No, es lógica de programación, el jueves. Grupo A. Lógica el jueves, a la una. Sí, va. La verdad es el profesor Carlos Grande, de que él también va al congreso, entonces ese día no tienen nada. Entonces lo que me dijo fue que... Atención, atención. ¿Y el viernes? No, el viernes no. El viernes más unido. No, me dijo grande, o acá, de que hicieran la práctica uno y empezaran a ver la práctica dos del manual, ¿verdad? ¿No tienen el manual ustedes? Conocemos, conocemos. Es cierto, hombre. ¿Y no le han dicho cuándo le van a tener los manuales ahí? ¿Ya están? Ah, pues, sóquenlo. No, de plano, reújense. O si no, por lo menos, sacan el coquehiel aquí del compañero o tomen el voto. No sé, la cosa es que empiezan a ver eso de manera que no se puede agarrar en curva, ¿verdad? O sea, cuando lleguen a la práctica. Pero estamos claros, jueves no va a estar carro grande, así que quienes tienen práctica ese día, de programación, no hay nada. ¿Estamos claros? Viernes. ¿El qué? No, viernes sí. La mara que tiene el programa es yo, conmigo el viernes, la regoa. Aquí va un pan dulce o algo. Vale. ¿Estamos claros ahí? Sí. Va. Entonces, como les decía, a mí me gustaría que viniera haciendo en esta línea, a pesar de que estos temas, obviamente, no se enseñan ni en la materia, ni en el INTA. Pero, este, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a, anoten estos temas, y empiecen a ver si algo de eso les gusta. Si ustedes están de acuerdo, podemos plantear, si quieren mantener esta línea, en la investigación, ¿verdad? Si no, ya voy a ver yo, qué les dejo que tengan que ver con la materia. Pero, empiecen a ver un poco, y si les interesa algo de eso, y están de acuerdo, podemos mantener siempre la misma actividad. Obviamente, yo dedicaría, algunas, no sé, puede ser en la misma plataforma, ¿verdad? Que, que dedique un espacio, para decirles cómo se redactan estos artículos científicos, que lleva la plantilla, ¿verdad? Y cuestiones por el estilo. Porque, ahorita llevan ustedes una materia de investigación, ¿verdad? Vale. Apoyen la materia de investigación, traten de abordar esos temas con el, ¿qué? ¿Profesor o profesora? No, no han tenido. Ah, no han tenido. Bueno, con las personas que les dé clase, tratan de abordar, esos temas de artículos de investigación, ¿verdad? ¿Qué cosas llevan? ¿Cómo se hace una introducción, por ejemplo? ¿Qué es un abstracto resumen? Igual yo le voy a tratar de transmitir lo que conoce el tema. Pero, si quieren, empiecen a ver estos temas, este, y ya me cuentan, como la otra semana, obligatoriamente, y vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ya me cuentan la otra semana, a ver qué les parece, si algo le llamo la atención, o si le damos otra, otro tipo de orientación a esta nota, ¿verdad? Pero, prácticamente, de lo que estamos hablando, en la teoría, es que va a haber una exposición, una investigación, y van a haber tres evaluaciones, que van a ser actividades, que podrían ser locales, o individuales, pero, lo que sí es que, no va a haber ningún examen, así de papeleta, ¿verdad? Eso sí, es garantía. Obviamente, esto, puede cambiar, en el sentido de, qué es lo que vamos a estar evaluando, pero no en las ponderaciones, en los colectivos, se les avisaría, ¿verdad? Pero esto es nada más, para que sepan, cuánta evaluación, les van a hacer, y cuánto vale la evaluación. ¿Estamos claros en eso? Sí. Vale. Ahora, con respecto a la práctica. ¿Qué pasó? ¿Qué significaba la IEEE? IEEE, es, quiero ver, que lo traducen como, organización internacional, ¿verdad? Pero, esto es, International Electric Electronic Engineering, de ingenieros, ¿verdad? Que, por cierto, como les digo, la IEEE, es la FIFA de la ingeniería, entonces, este, por ejemplo, los estándar, el estándar para Wi-Fi, no sé si ustedes lo conocen, pero, el 802.11, puede ser, B, G, o M, ¿verdad? Eso lo pueden ver, en sus switches, y toda la cuestión, esta gente lo desarrolló, igual, el estándar Ethernet, que es el cable que se tira, ¿verdad? Entre otras cosas, también lo desarrolla el IEEE, o sea, esta gente es, la crema de la crema, o sea, el mundo de la ingeniería, no son principiantes, entonces, eso es lo que tratamos, obviamente, no vamos a llegar nosotros, todavía, a desarrollar un estándar, nada, pero, por lo menos, es bueno, que ustedes vayan, aprendiendo, a redactar, y perdiendo el miedo, a la redacción, porque, aunque no lo crean, es una competencia, que hace la diferencia, cuando uno va a los trabajos, a pesar de que, obviamente, acá en el país, está un poco deficiente ese tema, pero, siempre, marca la diferencia, alguien que puede comunicar, proyectos, que puede escribirlos, por ejemplo, o que puede, o que tiene una buena expresión oral, a alguien que no, y de verdad, se los digo, aquí, cuando me entrevistaron a mí, me preguntaron, si tenía alguna publicación científica, o algo, o sea, imagínense, probablemente, no estaría dándoles clase, si la tuviera, y no es que me quiera, pero les cuento, entonces, vayamosle perdiendo el miedo, a la redacción, que no sea solo, o sea, casi como que hueva, a redactar, que chapa, entonces, y también, que aprendan a hablar en público, eso es bien importante, que estén en esa soltura, porque el día de mañana, no saben ustedes, si en su trabajo, les van a decir, mire, qué sé yo, ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu apellido? para mí, de Trigueros, necesitamos de que el proyecto, que estamos haciendo, lo voy a presentar allá, con la junta, no van a quedar trabados, porque si no, jamás te vuelven a dar una oportunidad, las oportunidades vienen una vez en la vida, y si no la aprovechan, así la típica, frase de Facebook, vienen una vez en la vida, y si no la aprovechan, ya se fue, entonces, pónganle amor a estas cosas, hagan el mejor esfuerzo, y ahora, con el tema de prácticas, que hicimos el año pasado, ah, vaya, estas no necesariamente van a ir en orden, verdad, pero les comento las actividades que hicimos, y probablemente nos pagamos en esa misma línea, así que anoten, porque a mí se me olvida, hubo una actividad que hicimos el año pasado, que era de hacer un Windows desatendido, ¿alguien sabe que es eso? Windows desatendido, no, comentamos, por favor, es un tipo de Windows, que a veces se limita, a veces con cosas de herramienta, o cosas necesarias, exactamente, un Windows desatendido, no es un Windows pirata, es siempre un Windows, al que ustedes le quitan cosas, antes de que se reinstaben, de manera que cuando viene la instalación, puede ser un poco más ligera, de lo que usualmente el Windows es, o al contrario, ustedes le pueden predefinir programas, que ya van a tener instalados en su Windows, para cuando ustedes ya lo corran, entonces, puede ser una herramienta útil, la actividad salió bastante bien, el año pasado, el Amara trajo sus Windows desatendidos, investigó como hacerlos, y hubo algunos Windows interesantes, creo que todavía tengo la ISO de uno por ahí, que hasta tenía ya el fondo, un fondo de Batman del futuro, ya ahí puesto, traía un par de programas, le habían quitado cosas como Paint, como la articuladora, cuestiones por el estilo, o sea, ya se van a dar curso ustedes, con esta cuestión del Windows desatendido, ¿no? Otra cuestión que hicimos por ahí, fue, quiero ver, ah, habíamos hecho una evaluación, que era, acerca, no me acuerdo si era, precisamente, yo lo voy a poner por acá, instalación dual, ¿verdad? pero, si mal no recuerdo, esa vez lo que hicimos, fue, instalar, un Windows 7, con un Windows Server, y lo que se hacía, eran algunas ediciones, del Boot Manager, vamos a ver, si esto lo podemos cambiar, de manera que, lo que ustedes editen, no sea solo el Boot Manager, sino que, sea también el Room, no sé, pero, una instalación dual, se refiere, a que, van a instalar un sistema, y encima de ese, van a instalar otro, y tiene que funcionar, el año pasado, lo habíamos hecho, porque tiene ciertos trucos, ¿verdad? lo habíamos hecho, con una instalación de Windows 7, y una de XP, este año no se dice algo, porque ya XP, como cosa del pasado, ¿verdad? pero, vamos a ver si lo podemos abordar, de todas formas, concretamente, esto va a ser acerca de, stories de ranking, por ahí estaría eso, hablando de stories de ranking, quiero ver, ah si, hubo otra, hubo otra evolución que hicimos, que fue de, backups, y particionamiento, esta, si es seguro, que la vamos a hacer nosotros, backup, y particionamiento, entonces, acá van a aprender, a hacer los respaldos, del disco, y, el particionamiento, también del disco, ¿verdad? es decir, o sea, el particionamiento, es exactamente, lo que se oye, ir partiendo el disco, con secciones, de manera que, es como que, tuviéramos dos discos, en un solo medio físico, por decirlo de una forma, entonces, esto se va a ver, y si vamos a hacer, una evaluación de eso, de ahí, teníamos, otra evaluación, que era, de puro Linux, perdón, una evaluación, de puro Linux, también 20%, acá, lo que hacía yo, era ponerle, un ejercicio, ¿verdad? algunos directorios, que quería que hicieran, este, era prácticamente, hacer directorios, archivos, y no recuerdo, si cambiábamos permisos, también, creo que sí, ya voy a revisar, pero, comandos de Linux, ¿verdad? bueno, queda por ahí, la última evaluación, que la última evaluación, o sea, dependiendo como vayamos, si quieren, la podemos dejar como, la revisión de la práctica, ¿verdad? yo lo que, como A, que se me había escapado decirles, para este, para esta materia, el manual, está para ustedes, ¿verdad? pero, a la vez, es como que, no tendría los materiales de apoyo, entonces, yo lo que hago, es que cada práctica, que vamos haciendo, le voy poniendo, preguntas, ¿verdad? y cosas que tienen que, responder, ahí en el momento, y al final de la práctica, si ustedes lo tienen, se los reviso, y lo voy chequeando, entonces, si quieren, o sea, como, supongo que tienen un cuaderno, para la materia, vamos a poner por acá, revisión de prácticas, y esto va a ver, así, así, más o menos, más o menos, iría quedando, la parte de, este, de la evaluación, de todo modo, como les digo, esto está tentativo, y, mi estilo, no es hacer nada, así como, antojadizo, ¿verdad? de que hoy, se los cambio, porque me da la gana, sino que siempre, lo vamos negociando, ¿verdad? si ustedes les parece, o si proponen algún cambio, también, ¿verdad? lo mínimo que hago, es escuchar, cuál es la oferta que tienen, porque ya han venido ofertas de, haga grupos de cuatro, y esas no, entonces, si ustedes tienen otra idea, de cosas que podemos ir abordando, en la práctica, adelante, ¿verdad? vale, ahora, quiero ver, ya para ir cerrando, los últimos temas, vale, ¿qué necesito que hagan, para la otra semana? para que ya empecemos de lleno, la otra semana, lo que empezaríamos a hacer, es, a instalar Windows 7, empezaríamos con el proceso de instalación, entonces, ¿qué necesito, que aprendan? bueno, primero, que vean algunos videos, del VirtualBox, o, que lo busquen ustedes, este, busquen el VirtualBox, lo descargan, en su computadora, y, traten de buscarse, una ISO, de Windows 7, ¿saben que es una ISO? si, ¿hay alguien que no sepa que es una ISO? bueno, sabemos una ISO, bueno, para el resto, que no levantaron la mano, una ISO, así, formato punto ISO, es una imagen de disco, entonces, si ustedes buscan, Windows 7, o Windows, lo que quieran, ¿verdad? o incluso Linux, si quieran empezar a, a conocer, y buscar la ISO, van a tener la imagen de disco, eh, en el VirtualBox, la gran ventaja, que por ser máquinas virtuales, si ustedes, arruinan algo, no se va a arruinar, con máquina física, sino que, es lo que se va a arruinar, es la virtual, y no pierden mucho, entonces, lo que van a empezar a hacer, va a ser instalaciones, de sistemas, en VirtualBox, entonces, si ustedes, quieren ver unos videos, pueden ver, si quieren empezar a descargar el programa, descárguenlo, si quieren empezar a instalar sistemas operativos, con máquinas de VirtualBox, pueden hacerlo, de todas formas, la otra semana, van a explicar ese proceso, pero me gustaría, que empezaran a ver, un poco más, para no agarrar los tan perdidos, ¿verdad? Entonces, este, vean un poco de VirtualBox, eh, otra cosa que van a hacer, ya les digo, ya les digo, ah, la otra, averigüen, cuáles son, los requerimientos mínimos, los requerimientos mínimos, y recomendados, para, Windows 7, Windows 8, y Windows 10, que son los Windows, que, más se utilizan, en el mercado, ¿verdad? Windows 7, a pesar de que ya tiene, bastante tiempo, todavía hay, muchas instituciones, que lo siguen usando, entonces, requerimientos mínimos, y recomendados, de Windows 7, Windows 10, y, eh, Windows 8, entonces, esto no es que me lo van a traer, y yo lo voy a revisar, pero, es que si de repente, en la clase, yo les digo, bueno, cuáles son los requerimientos mínimos, para Windows 8, ya me digan ustedes, para el disco, necesita tanto, de RAM, necesita tanto, porque, eso tanto, es importante, que ustedes lo vayan manejando, y, eh, bueno, creo que, creo que eso basta, por el momento, como les decía, vean un poquito de VirtualBox, y un poco de, los requerimientos, vale, ahora, hubo una cosa, y esto lo voy a mencionar rápido, para que se vayan a comer, tienen clase de las 9, ¿verdad? acá, es como en el colegio, ¿verdad? Hacemos los intramuros, por ahí, por el, finales de abril, creo que es, y, entonces, este, la escuela, este año, quiere tirar la casa, por la ventana, ¿verdad? Entonces, lo primero que se va a hacer, y acá, no sé, que me pongan atención, lo primero que, la primera de las cosas, que queremos que se ve este año, es que, todos desfilemos, con una camisa, blanca, ¿verdad? Que es color de la escuela, color blanco, entonces, esa camisa, se va a mandar a hacer, sería una camisa polo, así de cuello, a, 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 y toda la cuestión, eh, y aquí viene la noticia, que no les gusta, pero, ni modo, tengo que decirla, va a costar 10 dólares, perdón, 10, bien, pero, se puede hacer en dos palos, sin interés, ¿verdad? Entonces, yo les avisaría, eh, la otra semana, como sería la cuestión, de la recolección del dinero, pero, si mal no recuerdo, eh, en la U, en los últimos días, de febrero, que eso sería, veinti, creo que, veintisiete de febrero, sí, ¿verdad? No, veinti, sí, veintisiete, creo que es eso, veintisiete de febrero, ah, sí, gracias, veintisiete de febrero, cabal, a partir de esa semana, eh, se tendrían que recoger el dinero, ¿verdad? Que sería la mitad, serían cinco dólares, entonces, y después, los otros cinco, ya se entregarían cuando ustedes les vayan a dar la camisa, entonces, eh, la intención es que, vayamos todos con esa camisa, así que, si tienen que ir a ahorrar, o ir a poner los buses, en esta semana, no tienen suficiente tiempo, eh, de manera de que todos, todos vamos a ir ahí, bueno, eso por un lado, por el otro, vayan pensando, y ahorita que ya, más o menos se conocen los nombres, vayan viendo, quién es la Mara que juega futbol, ¿verdad? Porque, la cuestión es esta, la intención es que saquemos un equipo, de acá de primero, un equipo de futbol once, y que lo refuerce la Mara de segundo, ¿verdad? O, por lo menos, que como los de segundo van a sacar un equipo de futbol sala, también saquemos uno por acá, o sea, la cosa es que no nos quedemos sin actividad deportiva, ¿verdad? Va a haber, fútbol once, va a haber futbol sala, va a haber, este, ¿cómo se llama? Va a haber boli-bol, las niñas, por si quieren jugar, ¿verdad? Eh, y, va a haber una, va a haber una cuestión que le dicen atletismo, pero una carrera, como de dos vueltas al Café Talongo, o una cosa así, entonces, si alguien tiene, si alguien se anima, ¿y baloncesto? ¿el qué? baloncesto. Ah, sí, va a haber, va a haber barrio, creo, creo que sí, entonces, vayan pensando ahí, como que le gusta, porque, eh, resulta de que para hardware, ¿verdad? Yo soy el encargado de organizar estas cosas, entonces, no, sí, ¿verdad? No, opuesto de que no nos rieca, pero, es lo que toca, porque si no, no pagan, ¿no? Entonces, este, vayan viendo ahí, ¿verdad? Si alguien se considera que puede ganar la carrera, o que, ¿qué le gusta ir a correr? Podemos ver ahí si lo inscribimos, o si no, vamos a hacer como hice con los de segundo, ¿verdad? Vamos a contar las llegadas tarde, y al que tenga más obligado, a correr, vamos a hacer eso, ¿verdad? Y también, así como hice con los de segundo, tiene como la parte divertida, ¿verdad? En esos intramuros, se hace un desfile, y se desfila aquí en la cancha, entonces, la cosa es de que, eh, este año, la escuela quiere que le pongamos empeño, ahí, que se haga bulla, y toda la cuestión, y como los juegos que son algo relajos, vamos a hacer esto, eh, nos vamos a meter todos en la organización de ese desfile, y si sale bonito, les doy dos puntos a todos, ya que, ya que en esta materia, yo los tengo todos, ¿verdad? Les voy a dar, si quieren, ¿no? De la práctica, ¿no? Les voy a dar en una de estas, probablemente en la investigación, vaya, si quieren, que es la investigación, es la que les da más pereza, y me lo van a ganar, si te dicen, va, que si te sacan menos de ocho en esa investigación, me voy a cortar, no va a cortar, no, bueno, les voy a dar dos puntos, pero una es la teoría, la cosa es que nos metamos todos, ¿verdad? Entonces, eh, que es lo que tienen que ir pensando desde ya, si alguno de ustedes, tienen alguna batucada, o, tráense ellos unos tambores, o no sé, hacemos algunas maracas de lata y fijoles, o, 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 un combo allá de los del puerto, no sé, pensemos en pancartas, llevar globos, o, si se quieren inventar alguna, no sé, alguna barra, alguna cuestión por el estilo, eso, ¿verdad? Yo tengo un choreno, voy a hacer, este, voy a hacer malo, vale, como voy a hacer diseño, no voy a hacer diseño, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, con flash, con flash, vale, pensalo, o sea, decirle, así, si nos podría hacer uno, que no, por amor al deporte, ¿el qué? De niñas, fíjate que nunca, como nunca sale equipo, no sé, no sé si hacen, pero, si quieres, puedo preguntar, a ver, sí, el de básquet, creo que termina siendo un mix, o, es el torneo al final, entonces, ahí podemos, para que te quede panqueando, ojo, bueno, metamos una en la organización de esta onda, para que salga algo chivo, y, si nos organizamos, para que ganamos todos, quiero ver, en otra clase, profe, ¿y qué? en otra clase, organizamos, ya viene el inventor, pero esperate, relajala, tienen una semana ahí, para pensar, para que vayamos pensando, ah, y otra cosa, ya, esto es lo último, de los intramuros, va, lo siento niñas, pero así es la regla, acá, acá salen, tienen que salir algunas madrinas, así que, vayan pensando, a quién van a mandar, a dónde los robos, Juan, Marlo, no, tienen que ser niños, pues, entonces, ni modo, van a ir pensando ahí, porque, los equipos, creo que tienen que poner, madrina, pues, entonces, ahí les toman alguna foto, y después les van a sentar a las hombres, en los desfiles, tienen sus ventajas, pues, mientras todo el pueblo, se está soleando ahí, en lo que hablan todas las autoridades, las madrinas están sentadas, en la sombrita, y toda la cuestión, pero, si, bueno, ni modo, de aquí va a tocar, que saquemos alguna, así que, este, en ese momento, vamos a hablar, para la muerte, acuérdense, no hay práctica, de esta materia, para nadie, solo el viernes, lúdica, vos callate, no hay práctica, así que, digamos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.